¿Estás buscando inspiración para hacer hermosas decoraciones con plantas suculentas este Halloween? Pues no te pierdas el vídeo de hoy donde te enseño cómo hice estas hermosas calabazas. Así que sin más dilación, comencemos. Muy buenas, mi nombre es Estefanía Díaz y estás en el canal Jardín Suculento. Así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos de jardinería todos los domingos. Te voy a dejar por aquí también mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok para que vayas a seguirme por ahí también porque subo muchísimo contenido adicional al de este canal sobre la jardinería. Bueno chicos, pues en el día de hoy estamos aquí para enseñarles paso a paso cómo hice estas tres hermosas decoraciones para este Halloween. Así que si quieres saber cómo lo hice, quédate y comencemos. Bueno chicos, aquí están todas las cositas preparadas que voy a utilizar para decorar con Halloween estas fiestas. Miren, esta es una tacita que me regaló Alexander. La vamos a plantar también, qué bonita es. Esta es de una tienda de aquí, de cositas, creo que se llama Tiger. Y me conseguí esta tacita allí. Tiene para hacer el agujero de drenaje, pero no lo voy a hacer, la voy a dejar así. Luego tengo estas calabazas también. Me pensé si plantar en calabazas de verdad, pero chicos, las calabazas de verdad al final se pudren. Y hay que cortar esquejes, poner con silicona, etcétera. La planta también sufre mucho más. Así que al final opté por esta opción, que son estas lindas calabazas que son de plástico. Ya les hice agujero de drenaje. Ahí está, con una broquita. Y ya están preparadas para plantarlas. Le voy a decorar con un par de cositas. Miren, por aquí tengo un esqueleto. Y estas arañitas que me conseguí también muy lindas. Se las voy a pegar por aquí para darle un toque así más tétrico. Y ya después las voy a plantar. Para mí, para mi hogar, para decorar mi casa, voy a utilizar una calabaza pequeña, una calabaza grande y la tacita, que es lo que vamos a estar plantando juntos en el día de hoy. Las otras las voy a dejar para un taller, que voy a hacer este próximo sábado. Y estas ya son para las personas que van a asistir al taller. De todas formas, voy a pegar ya todas las arañitas en todas las calabazas para tenerlas ya preparadas. Y vosotros me vais a acompañar a decorar estas tres para mi casa. Así también me gusta hacerlo antes. Lo que voy a dar en los talleres, me gusta recrearlo yo antes en casa para saber cuánto sustrato, cuánta planta y todos los materiales que necesito para el taller. Así que nada, vamos a comenzar a decorar. Bueno chicos, pues ya están las calabazas decoradas. Miren qué graciosas quedaron. Y vamos a empezar ya a hacer nuestros centros para Halloween. Voy a empezar por mi tacita, que voy a meter aquí una suculenta. Y voy a ver si meto algún cenecio colgante, alguna cosita así que quede mola. Miren, tengo esta hermosura de aquí que no tengo su nombre, pero es muy bonita. Y la voy a poner aquí. Voy a sacar toda su tierrita chicos. Miren, así quedó. Voy a sacarle también todas las hojitas secas que tiene. Estas son suculentas nuevas chicos, por eso me gusta quitarles bien todo el sustrato. Para revisar bien sus raíces, si traen plaga. No sé el tiempo que tiene este sustrato aquí. No sé con qué está hecho tampoco. Así que prefiero reiniciar la plantita y que empiece a crecer con raíz nueva. Miren, aquí veis que está empezando ya a salir por aquí arriba raíz nueva. Incluso tengo ganas de decapitar aquí porque este tallo se ve ya súper feo. Pero bueno, lo vamos a dejar. Y ya veo si más adelante la decapito. Voy a poner el sustrato. Voy a colocar ya la planta. A ver, así. Y relleno con más sustrato. Y no voy a rellenar del todo porque ahora quiero poner por aquí alguna cosita más. Que yo creo que le vamos a poner un cenecio colgante para acompañarla. Bueno chicos, voy a dejar el cenecio pendiente porque solo tengo tres. Y creo que los voy a aprovechar para las calabazas. Así que por ahora la voy a dejar así. Y ahora la termino a ver qué es lo que utilizo en las calabazas. Porque me faltó cenecio. Vamos a seguir con la calabaza pequeña. Es esta de aquí. Vamos a poner en la base un poquito de picón. Ahí quedó. Chicos, no os lo comenté pero aquí ya puse fondo de drenaje. Lo que pasa es que no os lo enseñé. Se me olvidó. Y ya está. Ahora sí, vamos a poner el sustrato. Voy a aprovechar y ponernos el fondo de drenaje aquí ya también. Ahí están ya las dos preparadas. Limpiamos un poquito por aquí. Para intentar que se nos haga todo un estropicio. Y ahora sí. Y ahora sí vamos a rellenar. Voy a rellenar hasta casi la punta de arriba, chicos. Y ahora miro qué plantita pongo. Lo voy a rellenar hasta aquí. He rellenado hasta aquí más o menos. Y ahora voy a ir viendo cómo hacemos este centro. Vale. Quería utilizar esta crásula tomtón para la parte de atrás. La tenía por aquí preparadita. Quería utilizar también un cenecio colgante. Que también lo tengo ya por aquí. Quería meter también esta hermosa crestación híbrida. Miren qué bonita está. Creo que le va a dar un toque así como de cerebro. A esta calabaza. Muy Halloween. Luego también. A ver qué más. Porque tienen que ser suculentas pequeñas. Si no, no me caben muchas. ¿Veis? Por ejemplo, tengo estas por aquí también. Pero estas son demasiado grandes. Las voy a dejar para el otro centro. Y para este centro estoy eligiendo suculentas un poco más pequeñas. Miren. Tengo por aquí también. Este Graptopetalum Super Boom. Hermoso. Así le damos un poco de color. Y también le voy a meter esta cetosa. Para darle un toque con otra textura diferente. Para que no sea todo así. Me gusta siempre meter alguna suculenta peludita. O lo que sea. Para darle un toque diferente. Vamos a sacar la tierrita de todas. Y a ver cómo queda. Vamos a ver qué tal queda. Voy a echar un poquito más de tierra aquí detrás. Bueno, este centro, chicos, se lleva bastante tierrita. Así que si queréis hacerlo un poquito poroso, podéis ponerle un poquito más de picón o un poquito más de perlita. Para que no tarde tanto el sustrato en secar y no se ospudran las plantas. Encima también como la maceta es plástica, va a tardar más en secar que en otro material. Como si por ejemplo fuera cemento o barro. Así que tengan eso en cuenta. Vamos a ver. Cómo la recoloco yo que me guste. Vamos a sacarle un gajito porque se me está quedando demasiado relleno aquí. Y quiero meter más plantita. Así apretamos un poquito. Voy a aprovechar también y voy a meter ya el cenecio. Voy a poner esta por aquí detrás porque es más alta que las otras. Así que la voy a meter ya. Relleno un poquito. Y ahora ya vamos a meter el resto. Voy a aprovechar y limpio aquí las hojitas secas. Todas estas crestaciones chicos pierden un montón de hojas. Es normal. Se deshidrata mucho más rápido que una suculenta normal porque las hojitas son más finas. Así que la limpiamos muy bien para que el centro no se vea feo. Con todas esas hojas secas ahí. Ahora sí. Uy que se me quedó la raicita afuera. Y chicos justita la planta. Justita, justita. Voy a ponerle un poquito más de tierra ya. Y terminamos aquí de rellenar. Y ya tenemos nuestra primera calabaza lista. A ver para no romper hojitas. Hay que ir con mucho cuidado. Chicos, lo bonito de estas calabazas es que estén así. Súper prietas. Que haya mucha plantita. Si no, no lucen tan lindas. Poner solo una echeveria ahí central y ya está. Bueno, esto es cuestión de gustos. Pero me parece que pierde la gracia. Lo bonito es que esté así. Toda repletita de plantas. Miren que cosa más hermosa. Voy a presionar un poquito y voy a terminar de rellenar con fibra de coco. No voy a rellenar ya la parte de arriba con tierrita. Porque quiero que me sobresalga así la fibra de coco por fuera. Como si fuera telaraña o no sé. Me gusta así que ahora ponerle encima otro material que no sea tierra. Que creo que va a quedar más mona. Entonces, bueno. Ahí está. Chicos, no os pasa que cuando empezáis a echar tierra parece que ya se llenó. Y sigue entrando. A mí me pasa siempre que hago centros. Echo tierra, echo tierra y siempre hay hueco para echar más tierra. Bueno, ya quedó. Ahora limpiamos un poquito todo esto. Y tengo por aquí la fibra de coco. Que os digo que voy a utilizar para darle un tono a este centro así. Más otoñal, más de la época. Lo voy a ir metiendo por aquí así con cuidadito. ¿Veis? Que creo que queda muy mono. También si tenéis musgo sphagnum. También va a quedar muy chulo. O cualquier material así. Que parezca otoñal. O que también parezca, no sé. Que le dé así un aire. Miren qué bonito queda. Así más rústico. Creo que puede quedar muy chulo. Bueno, voy a ir rellenando. Y ahora os enseño cómo queda esta calabaza. Que está preciosa. Chicos, estos centros no los voy a regar hoy. Recuerden que las suculentas no se rían cuando las trasplantamos. Porque hemos podido crear algún, alguna heridita en sus raíces. Sobre todo estas que le hemos quitado bastante tierrita y raíz. Y puede entrar algún hongo, alguna bacteria que nos las pudra. Así que tengan eso en cuenta. No tengáis prisa en regar. Son suculentas. Hidratarlas bien 5 días antes, antes de hacer el trasplante. Antes de hacer los centros. Tener la precaución de hidratarlas bien antes. Un par de días. Y ya está. No 2 días antes, para que el sustrato no esté muy mojado cuando lo vayáis a retirar. Pero con 5 días antes, 6 más o menos. Están hidratadas, pero ya el sustrato está seco. Ese es el momento perfecto para utilizar vuestras suculentas para hacer centros. Y también, si podéis quitarle algo de raíz, mejor. Porque así se os mantiene más tiempo así. Sin crecer. De todas formas, bueno, estos como son centros para Halloween. Se supone que los vamos a tener como máximo hasta diciembre. Un mes. Depende de cuándo los hagamos. Pero un mesecito, un mes y medio como mucho. Van a estar aquí. Así que bueno, tampoco hace falta quitarle mucha raíz. De todas formas, son tan bonitos que yo los dejaría más tiempo. Me encanta como lucen. Vamos a poner por aquí un poquito más. Por donde está la arañita. Y la enrollamos por aquí en la araña. Bueno, chicos, no me digáis que esto no es una hermosura. Miren qué calabaza más bonita, por favor. Súper, súper linda. Me encantó. Ahora la pobrecita le vamos a dar así un poquito con una brocha. Para quitarle toda la tierra. Incluso si tuvierais alguna luz LED, alguna cosita que le pudierais poner también para que se iluminara. Quedaría súper chulo, chicos. Pero bueno, en esta ocasión yo la voy a dejar así. Y voy a seguir con la grande. Bueno, esta me sobró por aquí. La voy a dejar. A lo mejor incluso la utilizo para la grande. Aunque para la grande quería meterle otra crásula un poquito mayor. Bueno, vamos a limpiar un poquito aquí, chicos. Y hacemos la calabaza grande a ver qué tal nos queda. Bueno, vamos a sacarle a don Patricio. Luego se lo... Luego se lo colocamos. Ya he puesto bastante fondo de drenaje, chicos. Porque se lleva muchísima tierra. Son muy grandes al ser redondas. Llevan un montón de tierra al centro. Entonces intenten poner bastante fondo de drenaje. Para que no haya tanta, tanta cantidad de tierra. Y tarden mucho en secarse estos centros. Porque si no se pueden cubrir las plantitas. Pero necesitamos que la calabaza sea bastante grande para que la boca nos dé para hacer un centro. Porque como se estrecha arriba, con una calabaza muy pequeña, te habría muy poquita plamba. Entonces, bueno, por eso me he cogido esta calabaza grandota para poder hacer un centro grande arriba. Pero si es verdad que se lleva muchísima tierra y para que no se tarde tanto en secar, os recomiendo eso. Que pongáis una muy buena base de drenaje. Bueno, ahí quedó. La voy a poner un poco más alta. No me gusta tan baja. Ahora sí. Y ahora para esta tengo estas crásulas variegaditas que le voy a poner por aquí también. Vamos a ayudarnos. Yo tengo unas pinzas rectas que me es más fácil meter por aquí. Otra por aquí. Ahora para que se nos vaya manteniendo el centro, chicos. Vamos poniéndola así tierrita. Otra por aquí. Bueno, yo lo estoy haciendo al revés para que veáis. Pero creo que ya le tengo que dar la vuelta porque si no, no veo yo. Vamos a poner esto para atrás. Me voy a poner así de ladito, chicos, para que me veáis. Vale. ¿Ahora qué tenemos? Ahora tenemos que poner un poquito más de tierra. Para que se vaya acomodando ya todo esto aquí. Voy a poner otro graptopétalo, un super boom. Este más grande que el anterior. Así. Ahí quedó. Voy a colocar ya también, antes de que se me olvide, los cenecios. Tenía dos, chicos, pero creo que con este que cuelga bastante. Le voy a colocar solo uno porque además este es muy chiquitín y casi no cuelga. Así que le voy a colocar solo uno. Echamos más sustrato para colocar todo lo que acabo de poner aquí, que no se me vaya hacia adelante. Ahí va quedando. Vale. Y ahora coloco un poquito más. Y ahora ya termino de colocar la plantita que tengo ya por aquí preparada. Vamos a ver. Tengo este hermoso Sempervivum con todos sus hijitos. Que lo quiero colocar en una esquina. Le saco así un poquito de tierra. Vamos a sacarle más porque tiene bastante raíz. Y la idea es que me cuelgue. Es que me cuelguen los hijuelos. La quiero muy arriba. Así que voy a rellenar por aquí con tierra. A ver si puedo. Esta es un poco más complicada de plantar. Pero no imposible, chicos. Voy a coger la palita estrecha. Que es perfecta para estas espinitas chiquititas. Ahí. Ahora ya empujo. Y se supone que se tiene que quedar colocada donde yo quiero. Miren, chicos. Esta es la idea. ¿Veis? Que se queden por ahí los hijuelitos colgando. Miren qué mona. Voy a apretar un poquito para afianzarle. Que no se me caiga. Ahora elegí esta lilacina hermosa. Que es otro color diferente. Y mi idea era meter aquí otra. Pero no me va a caber. Mi idea era meter esta por aquí. Vamos a ver si me entra. Si no, buscaré algo más pequeñito. A ver. Vamos a intentarlo con mucho cuidadito. Voy a poner ya. Voy a apretar ya por aquí la tierra de esta. Y yo creo que sí me va a entrar. Ahí. ¡Ay! ¡Qué bonita, por favor! Miren qué cosa más linda, chicos. Ahora ya terminamos de rellenar con tierrita. Esto es lo más difícil cuando ya está bastante prieto todo. Así que necesito zafarme el guante. Y ya esto es demasiado complicado. Voy a apretar el sustrato por aquí. Y tocar la planta lo menos posible. Voy a darles un momento la vuelta. Voy a darles un momento la vuelta. Porque si no, no veo yo para colocarla. Bueno, ya empezamos a rellenar huecos. Ahí. Con la pinzita subimos la plantita que se nos haya quedado. Ahí muy metidita. Y a esta le voy a echar un poco de picón arriba, chicos. En vez de seguir echando más tierra. Que ya hay demasiada y me da penita que se me pudra el centro con tanta tierra. Voy a rellenar mejor con picón. Bueno, estoy tirando todo el picón por ahí. Me está cayendo en todos lados menos en el centro. Estoy haciendo esto. No quería ensuciar. Estoy haciendo un cochinero aquí. Bueno, ahora se limpia. Bueno, ahora que está ya la planta más fija. Ya me gusta más. Lo que vamos a hacer. Es a ponerle. La fibra de coco. Vamos para allá. Chicos, no la metáis toda adentro. Sino ponerla así. Que queda más bonito. Parte dentro, parte por fuera. ¿Veis? Así. Hermosa. Me gusta mucho como luce la fibra de coco en los centros. Sobre todo en centros otoñales. Me da un toque muy chulo. Además, también nos ayuda a agarrar la plantita. Así. Lo colocamos con mucho cuidadito. Para no hacer daño a ninguna plantita. Miren, levanto así con cuidadito el senesio. Y con la ayuda de una pinza. Ahí. Lo meto por ahí. Hay que levantar un poco las hojitas, chicos. Porque si no, hacemos daño a la plantita. Así. Bueno, se consiguió meter toda la planta. Lo que os digo. Estos son centros muy cargados. Lo bonito de las calabazas es que queden así. Súper prietas, súper prietas. Además, la planta aquí, como os digo, no va a aguantar mucho tiempo. Entonces, pueden estar así de prietas sin problema. Ya después, pasado un mes y medio, una cosita así, se sacan. Y se colocan en sus macetitas. He visto centros que se hacen de calabazas. Donde se hacen con esquejes, se cortan y se pegan con silicona. Pero a mí, en lo personal, me gusta, creo que, mucho más así. La planta no está sufriendo. Está plantada en tierra. También pensé si hacerlo con calabaza natural. Pero la calabaza natural se pudre, chicos. Entonces, creo que estas calabazas así que están viniendo ahora decorativas. En todas estas tienditas así de decoración, podéis encontrar estas calabazas. Ahora, en esta época, están por todos lados. Y bueno, miren lo espectacular que queda. Ahora, justita la planta. Calculen que la altura de la planta, chicos, no sobrepase el asa para que la podáis levantar. Si no, después os va a chocar por ahí. Bueno, creo que ha quedado hermosa. Incluso este centro, igual que como está, con pura echeveria. Que lo estoy planteando ahora y hubiera quedado también preciosa. También echeveria en esta de aquí. Todo rodeado de echeverias. Quedaría espectacular también. Voy a terminar de recolocar, chicos, toda la plantita. Y ahora os enseño el resultado final. Y os digo cómo vamos a cuidar estos centros. Chicos, como este cenecio me sobró y quería poner algo más en esta tacita. Ahora, pues estoy aprovechando y se lo voy a poner aquí a esta hermosa baby. A ver si puedo rodarlo un poquito. Ahí. Así. Ahora ya me gusta más que esto está un poquito solita ahí. Y a este le voy a poner fibra de coco por arriba también. Así. Presionamos un poquito para que luego con los riegos no se nos quede ahí la planta muy baja. Bueno. ¿Veis? Ahí quedo bien acompañada con el cenecio. Y le voy a poner también fibra. Bueno, chicos, dejadme saber en los comentarios qué os han parecido estos centros. Yo es la primera vez que los hago. Nunca he hecho centros para Halloween. Nunca me ha dado por hacer esta temática. Pero están preciosos. Y voy a buscar la manera de ver cómo puedo ponerles algo de luz también. Porque creo que con una lucecita. Si se pudieran iluminar las calabazas ya sería un espectáculo. Tiene que haber alguna manera. Pero bueno, la tengo que investigar. Miren qué bonita. Ahí quedó. Y ahora sí, chicos. Voy a colocarle a Patricio. Que se me había olvidado. Antes voy a recoger un poco esto. Que miren vaya chiquero he hecho yo aquí. Bueno. Uy, cómo pesan. Son pesaditas, ¿eh? Por eso os digo, tienen bastante tierrita. Y mi idea de Patricio era sentarlo aquí. Pero también tengo la opción. Esto es un poco heavy porque tengo que atravesarlo. Con un palo. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Bueno, creo que queda gracioso, chicos. Lo que voy a cortar el palo. Porque el pobre parece que lo estoy aquí atravesando. A ver, pobrecito Patricio. A ver, para no molestar tampoco la planta. Ahí te tienes que quedar. Ahora, chicos. Ya. Ya se ajustó, Patricio. Vamos a doblarle ahí la piernita. Le voy a meter otro palo más. Porque no me fío yo que se nos caiga. Bueno. Pues ya quedó, chicos. No me digáis que no está graciosa esta calabaza. Voy a limpiar un poquito todo esto. Y os las enseño las tres decoraciones en detalle. Y bueno, chicos. Este es el resultado final. Miren qué decoración de Halloween más hermosa. Os las voy a enseñar un poquito en detalle. Ya que están terminadas. Así quedó la tacita. Me encanta cómo lucen con la fibra de coco. Les da un toque súper bonito. Así quedó. La pude decorar con un poquito de senesio por aquí. Esta otra calabaza. Que además es preciosa. Porque es mucho más redonda. Se ve el centro como mucho más compacto arriba. Luce preciosa. Quedó así. Me encanta cómo queda la crestación esta aquí. La peludita. El senesio. El súper boom que le da un toque de color. Me encanta cómo se quedó. Y esta es la crásula Tom Tom. Quedó súper bonito. Miren qué cosa más hermosa. Y ahora os enseño la gigante. Que a esta le pusimos aquí a Don Patricio. Para que la acompañara. Y miren qué espectáculo. Miren la lilacina. La super boom. Esta elegance por aquí. Y el senesio. Nuestro semper vivum. Que os bajo un poquito ahí. Para que lo podáis apreciar. Con los hijuelitos colgando. Crásula campanulata. Y nuestra crásula variegada perforada. Perforata. Perdón. Bueno. Así luce la grande. Os doy otra vuelta. Es espectacular. También chicos. Quedó súper súper bonita. Y chicos. Recuerden que estos centros. No los voy a regar. Hasta pasada una semanita. Y lo ideal es mantenerlos con sol de mañana. Para que no pierdan sus colores. Pero que se conserven así de bonitos. No los pasemos a sol de tarde. Porque sufren un poquito con. De estrés con el trasplante. Y se os podrían quemar. Y nada. Estos centros van a estar así. Perfectos durante bastante tiempo. Incluso si los queremos dejar para las navidades. También aguantan perfectamente. Pero bueno. La idea es que estén así de hermosos. Todo el mes de noviembre. Y si los hacéis desde ya. Incluso también un poquito del mes de octubre. Así podemos disfrutar. Estas hermosas decoraciones. Durante casi mes y medio. Así de hermosas quedaron chicos. Bueno chicos. Y yo y Duna nos despedimos ya. hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado si te ha gustado el vídeo si te ha resultado interesante no te olvides de dejar tu me gusta y de compartirlo con todos esos amantes de la jardinería así hacemos crecer mucho más este canal y si eres nuevo por aquí o todavía no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas dándole a ese botoncito rojo que tienes por ahí debajo que dice suscribirse y te unas a esta hermosa comunidad plantil nos vemos por mi instagram tu jardín suculento y esto será hasta el próximo domingo chao